¡Muy buenas Cracks! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del Palo de Resenbring, aquí tu canal y tu favorito. Vaya tormenta que se ha desatado hoy con la lista final, que pensábamos que iba a ser de 26, pero que finalmente ha sido de 24, de Luis Enrique, de nuestra selección española para la Eurocopa. A mediodía se conocía la lista final, había muchas especulaciones y sobre todo ha habido muchas sorpresas. Vamos a analizar en este pequeño vídeo todo lo que ha dado de sí la lista porque, bueno, la verdad es que no ha dejado indiferente a nadie. Primero, lo más novedoso es que por primera vez se podían convocar 26 jugadores, de hecho el resto de selecciones lo ha hecho, sin embargo Luis Enrique ha decidido convocar a 24. El motivo es claro y evidente, si escucháis a Luis Enrique en la rueda de prensa, pues que la media de jugadores que se utiliza normalmente en un torneo tan corto son de 17-18 y que él no necesitaba a 26, con lo cual solo serán 24. De hecho vamos a tener dos por puesto y dos extras, dos añadidos más a la lista. Otro dato que ha levantado muchísimas ampollas es la no convocatoria de ningún jugador del Real Madrid, algo que no ha sucedido en la historia, pese a algunas informaciones en rueda de prensa sin contrastar evidentemente de algún que otro periodista. Pues solamente en el Mundial de 1950 en Brasil hubo un solo jugador que fue Luis Moloni, pero en el resto de convocatorias siempre hubo algún jugador de la Casa Blanca, con lo cual es una noticia pienso que de gran impacto. Otro dato importante es la media de edad, 26 años, y que, bueno, voy a aprovechar porque aunque me dice mi amigo David Esturillo que siempre aprovecho para hacer la promo, es la misma media de edad que tenía España en el Mundial del 94. Así que aprovecho y hago un poquito de promo de mi libro del jugamos como nunca, perdimos como siempre. También, como decía el otro día, oye, pues hablamos siempre de la Eurocopa. La última vez que España no estuvo en la Eurocopa fue en 1992, también en mi libro, que podéis haceros con él, pues pedírmelo para que os lo firme. También hablaremos de la última vez que España no estuvo en la Eurocopa. Pero bueno, promos, aparte, como digo, 26 años, es señal de una rejuvenecimiento de la plantilla y la idea que transmite Luis Enrique desde que se hizo cargo del equipo y es el plan que está llevando a cabo. Por lo tanto, quizás jugadores más veteranos, como ahora vamos a analizar las ausencias o las que todo el mundo tenía en mente, como por ejemplo, pues Jesús Navas, incluso la de Iago Aspas, pero sobre todo la de Sergio Ramos, pues creo que obedecen un poco a ese criterio. Precisamente hablamos de eso, de jugadores que no van a estar en la lista final. Lógicamente, Sergio Ramos aparece como el primer gran nombre que no va a estar en la cita en la Eurocopa y es que el Camero pues ha llegado con muchos problemas físicos al final de liga y finalmente, tras una conversación entre ambos, pues se desestimó que podría estar formando parte de este equipo y, bueno, se abre una puerta a que el jugador del Real Madrid pueda estar en la selección olímpica en Tokio. Así que, bueno, ahí lo dejamos. Otra ausencia destacada, sin duda, ha sido la de Nacho. Nacho Fernández, el central del Real Madrid, ha hecho una tremenda recta final de liga y, sin embargo, pues tampoco ha contado a Pedro y Enrique. Se especulaba en que pudiera ocupar el puesto que finalmente ha sido para Erick García. Ahora revisaremos la lista. Otra ausencia destacada, como digo, Jesús Navas, Íñigo Martínez, que se ha caído finalmente por lesión, el central de la Leticia y Bilbao. Incluso mucha gente especulaba con que Marco Asensio pudiera formar parte de la selección y, bueno, el clamor, creo, más a nivel popular y de la prensa era la convocatoria de Iago Aspas, el delantero del Celta. Finalmente, pues también se ha caído, aunque yo veía que Luis Enrique en los puestos de la delantera no iba a querer un jugador como Aspas y sí apostar por otros perfiles, como finalmente así ha sido. Y, bueno, el que conozca a Luis Enrique, su trayectoria, pues sabe que no se casa con nadie. No le va a importar nada y ha sido muy respetuoso en ruedas de prensa con lo que diga la prensa. Tampoco con lo que diga el aficionado. Él va a mirar por el bien de la selección y así ha preparado él y su cuerpo técnico esta lista, con lo cual no podemos entender que se tire piedras contra su propio tejado, así que vamos a respetar, por supuesto, su decisión y vamos a apoyar todos a España en la Eurocopa. No nos bajemos nadie del barco, que todavía no ha zarpado ni siquiera. Así que, bueno, con esto, pues tenemos datos un poco curiosos, ¿no? Por ejemplo, Selección Rojita nos decía que hay 10 jugadores de la Liga Española y otros 10 que juegan en la Premier. ¿Quién nos habría dicho esto? Hace 20 años que podría pasar. Y es que el club que más internacional le va a llevar a esta lista de 24 va a ser el Manchester City. La verdad es que vivimos tiempos locos, tiempos extraños y, bueno, son este tipo de datos que, bueno, que no dejan de sorprendernos y, bueno, así es la cosa. Así que, nada, 10 jugadores jugaban en España, 10 en Inglaterra. Todo empezó con aquel Spanish Liverpool, ¿no? Y otros jugadores como C. Fábrega. Y ahora, pues mira, prácticamente son legión. Bueno, ¿qué más cositas podemos hablar? Pues, evidentemente, vamos a dar la lista, ¿no? Y lo hacemos de la forma que a mí más me gusta, que es por puestos, ¿no? En la portería vamos a tener a Unai Simón, el meta del Bilbao, a David Egea, el guardameta del Manchester United y, lógicamente, vamos a tener a Robert Sánchez, que es la gran novedad del portero del Brighton, que ya estuvo en algunas convocatorias, ya levantó ampolla su convocatoria en su momento y, finalmente, pues va a formar parte de esta última convocatoria. Yo veo que Unai Simón creo que va a ser el titular, al menos del principio, y, bueno, según cómo lo vaya haciendo, pues igual puede tener unas opciones de Egea muy pocas en un principio para Robert Sánchez. De momento, vamos a situar la línea defensiva de cuatro. Ahí va a haber un poco de especulación, puesto que puede haber defensa de tres, perfectamente, y cuatro centrocampistas, aunque vamos a ser fieles de momento a este esquema. Si se respeta la línea de cuatro, pues probablemente César Apilicueta sea el lateral derecho, el del Chelsea, una grandísima temporada la que está haciendo, lo vamos a ver en la final de la Champions, así que yo creo que va a ser titular, también ante la baja de Dani Carvajal, pues no tiene un reemplazo, no tiene un jugador que le vaya a hacer sombra más allá de la polivalencia de Marco Llorente o, incluso, como apuntó en rueda de prensa Luis Enrique, de Eric García o del propio Diego Llorente. Y es que, en los centrales, pues vienen las grandes novedades. Por un lado, hay Merrick Laporte, una vez ya resueltos el tema de la nacionalización o de la selección por la que iba a jugar, pues ha sido convocado y yo creo que también tiene muchas papeletas para jugar, para ser titular, puesto que, como decíamos, la baja de Diego Martínez, pues deja ahí un hueco bastante grande, junto a él probablemente Pau Torres, el central del Villarreal, sean los titulares. Eric García, ya lo hemos hablado de él, el chico del Manchester City, pues forma parte de la lista. Y, por último, Diego Llorente, el central del Leeds, que también va a estar en esta convocatoria. Una convocatoria, como veis, de chavales bastante jóvenes y es tiempo de remodelación y Luis Enrique, pues apuesta decididamente por ellos. El lateral izquierdo, probablemente Gallá sea el titular. Y Jordi Alba, uno de los supervivientes de la última Eurocopa ganada por España, la de 2012, pues en un principio yo creo que es parte como suplente. Ya veréis que solamente Busquets y Alba son los supervivientes, son los únicos que aguantan el tirón, ya que hemos visto como Navas y Ramos se han caído en las últimas elecciones de esta lista. Nos pasamos al centro del campo. Vamos a respetar la línea de tres, que probablemente sea la que actúe. Sergio Busquets, por experiencia, por calidad y por el final de liga con el Barça, probablemente sea titular. Tendrá como reserva probablemente a Fabián, al chico del Nápoles. Probablemente los titulares de Busquets, pues yo creo que va a jugar junto a Rodri y con Thiago. Rodri, pues ya lo estáis viendo en la Premier, se está saliendo, está jugando de forma espectacular y por otro lado, pues Thiago, pues ahí le tenemos en el Liverpool, pues bueno, no ha sido un gran Thiago, mejor quizás el año pasado con el Bayern, pero bueno, es un jugador que goza la confianza de Luis Enrique y yo creo que va a salir titular. Como recambio, pues vamos a tener al campeón de liga, a Coque, Coque Resurrección y a Pedri, que este año en el Barça lo ha hecho muy bien, aunque bueno, ha tenido la irregularidad lógica de la edad. Y bueno, para el ataque, pues tenemos tres puestos y tenemos mucha variedad de jugadores. Por la parte derecha, Adani Olmo, el jugador del Leipzig, que tan buena temporada ha hecho también, yo creo que parte como titular por esa parte derecha, pero ojo a los recambios. Adama Traoré, uno de los grandes revelaciones quizás en esta lista, no se le esperaba, pero bueno, el chico del Wolverhampton, pues la verdad es que al final es un jugador muy del gusto de Luis Enrique, lo conoce y forma parte de la lista. Y Pablo Sarabia, el extremo o interior derecha del Paris Saint-Germain, ha sabido muy bien buscarse su hueco en Francia en una constelación de estrellas, con gente como Mbappé, como Neymar, Icardi y bueno, el ex del Sevilla, pues forma parte de esta convocatoria. Por la parte izquierda, ya vamos finalizando, tenemos a Ollar Zabal, de la Real Sociedad, un jugador que, bueno, también polivalente y que puede hacerlo muy bien por parte izquierda, pero probablemente el titular sea Ferran Torres, el del City, que bueno, que también es un jugador de la confianza de Luis Enrique y bueno, está dando también muy buenos partidos en Inglaterra. Y por último, tenemos las figuras delanteros centro. Es cierto que no llevamos un 9 cazagoles, es decir, en otras épocas hemos tenido mejores delanteros por nombre, Villa, Torres, Morientes, por ejemplo, y sin mucho menos desprestigiar la gran campaña que ha hecho Gerard Moreno en el Villarreal, yo creo que va a ser titular, creo que va a ser nuestro 9 y si no, pues estará Álvaro Morata, que bueno, con sus cosas, con sus irregularidades, pero bueno, son jugadores de racha que en un torneo corto como la Eurocopa, oye, pues nos puede venir la mar de bien. Así que ese más o menos ha sido un poco todo lo que ha pasado hoy, un torrente muy fuerte de crítica a lo largo del día, pero bueno, yo creo que tenemos que respetar siempre a los profesionales. Luis Enrique, como digo, es el más interesado en que esta nave llegue a buen puerto y bueno, más allá de polémica, yo creo que a partir de hoy tenemos que apoyar toda la selección, porque es nuestro equipo, es nuestra bandera, son nuestros colores y bueno, vamos a muerte con la Eurocopa, la mejor de la suerte para los nuestros y bueno, nosotros pues nos emplazamos para otro vídeo, para otro ratito, aquí en el palo de Reseming, ya sabéis que la suscripción es totalmente gratuita, dadle al me gusta si os ha molado el vídeo y como siempre os recomiendo mi libro, Jugamos como nunca, perdimos como siempre, si queréis recordar la última vez que España no estuvo en una Eurocopa, su vez ya 92 y cuando os hablen de la lista de Estados Unidos 94 y alguien pues quiera criticar o comparar aquella lista con esta de 2021, que hay gente que lo está haciendo, pues solo tenéis que echarle un vistazo a mi libro para ver, que bueno, que nos cuenten milongas, que aquella lista, aquella selección, pues tenía su valía y sus torrentes de calidad, así que nada, os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!